A las gentes del lugar, el borbo no es hetero Soñé comentar a las gentes del lugar El borbo no es hetero Soñé comentar que es el rey del lugar Además con dios buenos Lecia del gire entre corona y honor Hace tiempo lo sospechan Pero si la acción es trabajo y honor Al infierno se condena What a rey es gay What a rey es gay Más tradicional Ser monáquo sexual No lo ve bien el clero Soñé y abascal Tampoco lo ve guay No le gustan las trastiendas Lecia del gire entre corona y honor Hace tiempo lo sospechan Pero si la acción es trabajo y honor Al infierno se condena What a rey es gay What a rey es gay Día de los cinemas Continuado No le gustan las trastiendas No lo ve bien el clero Soñé y abascal Lecia del gire entre corona y honor Hace tiempo lo sospecha, pero si la opción es trabajo y honor, al infierno se condena. Va a compensar lo del muelle de San Blas. Va a compensar lo del perro exiliar. Vaya a compensar lo del muelle de San Blas. Vaya a compensar lo del perro exiliar. Vaya a compensar lo del muelle de San Blas. Vaya a compensar lo del perro exiliar. Vaya a compensar lo del perro exiliar. Vaya a compensar lo del perro exiliar. Vaya a compensar lo del perro exiliar.